¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Veréis que hoy me encuentro en un enclave distinto, me encuentro en el club, en el club de Sastarat, en mi club, porque quería haceros, bueno, quería enseñaros este tapete que tengo aquí detrás, ¿vale? Un tapete para jugar a juegos de miniaturas, a jugar a wargames de miniaturas tipo Aesos Sigma o Frost Grace y la verdad es que no me cabía en casa, la verdad es que de 120x180 es un tapete grande y al no caberme en casa he decidido venir aquí a hacer las fotos y a aprovechar para grabar este pequeño vídeo, este corto vídeo. El tapete es de DeepCat Studio, ¿vale? Es una empresa que se dedica a fabricar tapetes, la verdad, y hace tapetes muy, muy, muy chulos, como este que veréis aquí para eso, ¿no? Para jugar a, especialmente, pues a juegos tipo Frost Grace, ¿no? Porque es una ambientación, ya lo veréis, ¿eh? Si lo estáis viendo ahora, es una ambientación tipo helada y la verdad es que es fantástico, es añadirle un poquito de escenografía y es estupendo para jugar a este juego. Bueno, sin más voy a enseñaros con un poco más de detalle. Bueno, pues como os he dicho al principio, este tapete es de la empresa, ¿no? De la compañía DeepCat Studio. Es una compañía que hace tapetes como este que veis aquí y la verdad es que hace unas cosas realmente chulas, ¿eh? No sé si veis que la ambientación, bueno, pues es todo una ambientación helada, ¿vale? Es un, bueno, pues esto, ¿no? Un tapete ideal para hacer partidas tipo Frost Grace, ¿no? O como os he comentado al principio, para jugar a partidas del tipo Aesos Sigma o para Warhammer Fantasy, para cualquier tipo de juego realmente, ¿eh? Lo que, claro, Frost Grace hace una ambientación exclusivamente helada, pues lo hace especialmente apto, ¿no? Ya veis que tiene muchos, muchos detalles. Ahí veis, pues, una especie de calles, ¿no? Como si fueran unas calles que han quedado un poco tapadas por la nieve. Aquí, pues bueno, más restos, ¿no? Rocas y demás. Aquí algo que parece ser, ¿no? Como las ruinas, ¿no? De alguna especie de monolito o alguna historia, ¿no? Ahí es estupendo, ¿no? Para meterle justo aquí en el centro la típica estatuilla. Pues aquí otra parte igual, ¿no? Y, bueno, pues ya veis que son muchos los detalles, ¿no? Para hacer una ambientación, eso, ¿no? Exclusivamente helada. Aquí, pues, como os decía en la introducción para jugar a Frost Grace, prácticamente lo único que deberéis hacer es añadir una poca escenografía y poca cosa más, ¿eh? El tapete ya lo tenéis todo hecho y es fantástico. Veis, mirad, aquí más detallitos. Es estupendo. Yo, francamente, este es de 120x180, ¿vale? De 1,20x1,80, pero tenéis el mismo tapete, lo tenéis en diferentes tamaños. Creo que, si no recuerdo mal, hay de 120x120 y podría ser que hubiera de 90x90 y hay, pues, en diferentes tipos, ¿no? Este, pues, es de lona, ¿no? De lona de PVC. Ule, de toda la vida, lona de PVC. Y lo tenéis también en este material mousepad, ¿no? Que le llaman ahora, ¿no? Que es, pues, como las alfombrillas esas del ratón, ¿no? Estas que lo enrollas y luego cuando las enrollas, pues, no te pasa esto, ¿no? De que te acaba quedando un poquito levantado. Esto se soluciona fácil, ¿eh? Se le pone un poquito de celo aquí cuando vas a echar la partidilla y fuera. Pero estos tapetes se han de guardar enrollados en el tubo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y, nada, como siempre, si os ha gustado, recordad la importancia de suscribiros. Recordad la importancia de dar un like para ayudar a posicionar el vídeo. Y, nada, muchas gracias por verme. Hasta otra.